Hace poco terminamos el reto de una semana de desintoxicación holística y en este vídeo quiero darte cinco recomendaciones para que continúes con la creación de estos nuevos hábitos saludables. Mi nombre es Carolina Toro, soy la creadora de Casana, soy coach de salud holística y mi misión es ayudarte a que tengas una vida más saludable. Hace poco estuvimos con 1500 personas alrededor del mundo realizando una semana de desintoxicación, no fue únicamente tomar jugos verdes y batidos y ensaladas. Hicimos un viaje al interior de autoconocimiento donde exploramos también los cosméticos naturales, la meditación para liberar el estrés, yoga para ayudar a mover las toxinas, salud intestinal y hasta orden de los espacios. Fue una semana muy movida que trajo muchísimos beneficios para muchas personas, algunas de ellas perdieron hasta cuatro kilos y medio, otras bajaron su barriga, otras sintieron que su piel se les puso más bonita y algunas incluso sintieron que problemas autoinmunes de dolores como de artritis desaparecieron por completo. Esto pasó en una sola semana porque eliminamos todos los alimentos que son acidificantes y nos basamos en comer puros alimentos alcalinos. Había una guía de siete días completa de lo que tenías que comer en desayunos, almuerzos y cenas y hasta hicimos ayunos. Y todo esto bajo mi acompañamiento. Pero ya se acabó la semana y te debes estar preguntando ¿y ahora qué? Después del reto ¿qué? O sea, ¿cómo continúo? Si esto es la primera vez que estás empezando a conectarte con una alimentación más intuitiva, más saludable, ¿ahora cómo puedes hacer para que esto realmente se convierta en un hábito para toda la vida? Aquí vienen entonces mis cinco recomendaciones. La primera es que comas más minimalista. Es decir, no te concentres en comer una cantidad muy grande de alimentos. Concéntrate más bien en la calidad de los nutrientes que estás poniendo en tu plato. No es necesario estar comiendo cada tres horas ni un montón de veces al día. Con sólo dos o tres comidas al día podemos obtener todos los nutrientes, pero eso sí fíjate que la calidad de los ingredientes que pongas ahí sea lo mejor. Introduce, el segundo tip es introduce de un alimento a la vez. Dejamos los lácteos, dejamos las carnes rojas, dejamos el azúcar, dejamos el café, dejamos las harinas refinadas. No es justo que después de una semana de haber sido tan juiciosa, tan juicioso, introduzcas todo esto de una vez. Imagínate que va a ser como una bomba súper explosiva para tu cuerpo y todo lo que lograste en esta semana pues lo vas a tirar a la basura. Así que lo que yo te recomiendo es que introduzcas de un alimento por vez, lo pruebes durante cuatro días y después de esos cuatro días entonces ya anotes en tu diario de alimentación qué comí, qué efectos a nivel físico, mental o emocional me pudo causar y si es un alimento que tú sientes que no te genera ningún problema para tu salud, entonces lo puedes seguir comiendo ocasionalmente. Pero si es un alimento que inmediatamente tú sientes te inflamó el estómago, te generó gases, te dio depresión, te dio mal genio, ahí hay que reconsiderar. Realmente vale la pena que comas ese alimento y yo lo que te recomendaría es que lo dejes para ocasiones muy, 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 muy esporádicas en donde realmente valga la pena que te lo comas y decidas comértelo sin culpa, como no sé, en una celebración de cumpleaños, te ponen una torta que está hecha con leche y normalmente no comes leche, pero ahí te la vas a comer y sabes que ya después de una semana sigues comiendo súper saludable. La tercera recomendación que te doy tiene que ver mucho con esta anterior y es que debes encontrar un balance entre ser súper juiciosa, súper juicioso con tu alimentación y a veces tener flexibilidad para salirte de la norma. ¿Por qué? Porque la vida es así, porque hay que ser flexibles, porque no todo puede ser ser súper juicioso y súper saludable porque entonces se vuelve aburrido, nunca te vuelven a invitar a una fiesta, es súper difícil comer en restaurantes, es súper difícil que tu familia te invite a algo, te vuelves como la rara, el raro de todo tu entorno. Entonces, por supuesto, hay cosas que definitivamente en algún momento decidimos esto no me lo como. Por ejemplo, yo nunca me tomé gas nervosa, jamás. Pero hay otras cosas con las que soy flexible, como por ejemplo el azúcar. Me gusta a veces comer postres, que yo les llamo como full plomo, o sea que tienen todo lo que nos hace daño, pero esto no me lo como todos los días, es para una ocasión especial, esporádica y siempre disfrutándolo con conciencia plena y sin culpa. Así que debes decidir cuál es el acuerdo que vas a hacer contigo, hasta qué punto vas a ser estricta o súper juicioso y hasta qué punto vas a introducir una flexibilidad. Algunos tienen una flexibilidad de 70-30, 70% saludable, 30% flexible, otros de 80-20, otros de 90-10. Tú tienes que encontrar tu propio método de flexibilidad. Lo importante es que todas las decisiones que hagamos en nuestra vida solamente nos traigan mucha, mucha salud. La cuarta recomendación que te quiere dejar es que desnaturalices las creencias. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos como súper introyectado por nuestra cultura, que hay ciertas cosas que son así y las damos como por sentadas, que eso necesariamente es así, pero no siempre, digamos que las cosas se tienen que hacer de esa forma. Te pongo un ejemplo súper sencillo. Estaba en estos días desayunando con una amiga y ella me decía, no, es que yo no tomo bebidas con el desayuno porque eso apaga mi fuego digestivo. Y entonces yo pensaba, qué interesante. Siempre tomamos, estamos acostumbrados a tomar bebidas calientes con el desayuno. ¿Por qué? O sea, me la podría tomar media hora antes o media hora después o podría comer perfectamente sin nada porque si masticamos bien, tenemos toda la facultad para generar saliva que haga que ese bolo alimenticio entre bien a nuestro cuerpo y se dijera sin problema. Entonces empieza a desnaturalizar la frecuencia de tus comidas, la cantidad de tus comidas, como todo lo que tienes en creencias ahí arraigadas de tu familia, de la sociedad. Anótalas en un cuaderno y con conciencia piensa, ¿esto es una creencia limitante o es una creencia que me potencializa? Es decir, ¿esto es una creencia que me lleva a tener más salud o es una creencia que por el contrario me puede llevar a tener menos salud? Porque todo lo que buscamos con la alimentación consciente es traer más salud a nuestra vida. Así que vamos a empezar a desnaturalizar las creencias. Y el último punto que te propongo es que sigas aprendiendo, que sigas investigando, porque de nada vale que lo hayas hecho súper bien toda esta semana si no continuamos el proceso de aprendizaje. Hay que seguir investigando recetas, hay que seguir probando nuevos alimentos, hay que meternos en la cocina y cada vez enamorarnos más de ella. Y por eso te propongo que si quieres seguir aprendiendo más y te encantó el contenido que te compartí, te sirvió un montón, lo mejor es que sigas aprendiendo conmigo. En nuestra Escuela de Alimentación Consciente tenemos un curso que hemos creado especialmente para ti que se llama Enamórate de la Cocina Saludable. Es un curso de seis módulos, en total son 12 horas en vídeo y tiene un pdf de un libro de acompañamiento de material del curso con 130 páginas y ahí lo que vas a aprender es avanzar mucho más en todo esto que ya viniste explorando en el reto de desintoxicación. Te voy a enseñar a crear una alacena saludable, te voy a enseñar a conservar mejor tus alimentos, te voy a enseñar qué es la nutrición, qué es la nutrición holística y cómo lograr tener una nutrición más saludable. Por fin vas a aprender cómo hacer compras conscientes, qué te dicen las etiquetas de los alimentos, por qué es importante comer orgánico y vas a aprender muchas recetas súper importantes para crear desayunos, almuerzos, cocenas y hasta mecáticos saludables. Este curso es autónomo en el momento en el que te inscribes inmediatamente lo empiezas, no tiene fecha de caducidad, lo tienes para toda la vida y siempre que tengas alguna pregunta ahí yo voy a estar para ayudarte, para responderte junto a mi equipo, vamos a estar ayudándote para que puedas avanzar en tu curso y lo hagas a tu ritmo pero no lo procrastines, o sea que realmente lo termines, que realmente lo apliques y que realmente sientas un efecto beneficioso de este curso en tu vida. Es una formación muy económica que la puedes sacar incluso hasta en tres cuotas y toda la información la encuentras en el link de Casana, casana.co slash enamórate de la cocina saludable. Espero que te animes a entrar a la página, mirar si realmente este curso es para ti, yo estoy completamente segura de que si tuviste una experiencia fantástica durante esta semana de desintoxicación holística, este curso es lo mejor que podrías hacer para continuar en ese camino, para continuar aprendiendo, para continuar fortaleciendo tus hábitos de vida saludable y estaría muy honrada de que lo tomes con nosotros, que decida seguir aprendiendo conmigo. Cualquier duda que tengas adicional a estas recomendaciones que te dejé hoy en el vídeo, por favor escríbeme que estaré encantada de apoyarte. Un beso.